¿Qué es la etapa de los escaladores? Es lo que resta en la montaña y con los sprinters en las etapas planas. ¿Escalando posiciones? Bueno, la general está difícil, la verdad ya es mucho tiempo que perdimos. Hoy aquí me salí en una rotonda y venía contra vida, entonces hay otro poco de tiempo que perdimos, pero contento, esperamos estar mejor en lo que viene en las próximas etapas.